Música Representamos a un chico y chica de Cartagena ya que somos de diferentes barrios en la ciudad. En el consejo estamos tanto chicas como chicos de diferentes ciudades, culturas y nacionalidades. Sabemos el importante papel que tenemos debido a que somos la voz de los chicos y adolescentes de esta ciudad. Música Consejo de Defensa y la Adolescencia de Cartagena Tenemos mucho que decir. Nuestras ideas son buenas y pueden contribuir a la mejora de la ciudad. La participación es un derecho muy importante. Tenemos el derecho y también tenemos el deber de participar como sociedad. Pero gracias al Consejo de Infancia y Adolescencia de Cartagena tenemos la oportunidad de hacerlo. En nuestro consejo nos reunimos una dos veces al mes para aportar nuestras ideas. Y estas ideas queremos hacerlas llegar todos juntos al Ayuntamiento de Cartagena y a los políticos para mejorar nuestra ciudad. Música En el consejo también se anima para hacer actividad en la calle y para conocer nuestra ciudad. Y también es importante conocer Cartagena para opinar de ella. Música Concepto de Infancia y Adolescencia de Cartagena ¡Gracias! 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 Gracias.